8 de la mañana, 16 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y vamos a darle paso a esta hora a nuestro compañero Juan David Ocampo que nos entrega información muy importante de un gran especial que ha trabajado en los últimos días y tiene que ver con la educación que reciben algunas mujeres cuando están privadas de la libertad, pero además de recibir educación hacen otras actividades y tiene mucho que contarnos Juan, adelante con la información, buen día y cuéntenos cómo fue todo este trabajo. Aníbal, mire, el trabajo fue bastante arduo, estuvimos varios meses en diferentes cárceles, también para contarles a todos ustedes cómo es la educación, cómo ingresa la educación a las cárceles de la capital colombiana, tres cárceles específicamente, les vamos a contar exactamente la primera de ellas, El Buen Pastor, un libro particular, cuáles son las clases que dictan, mejor dicho, aquí les contamos. Bogotá y su educación se mueve hasta dentro de la cárcel. El libro que ustedes ven es de Química de Alimentos, es una de las materias que el profesor Diego dicta. Llevo dos años y medio más o menos, allá trabajo en algo que se llama el campo científico, el campo científico es ciencias naturales, química, medio ambiente y tecnología. Día de por medio alista su moral, introduce los libros que debe llevar hasta la cárcel y emprende su largo camino. Ver estas personas como su situación, uno pues no es ajeno a la realidad de estas mujeres, como esa sensación de ansiedad, de desesperación, de pronto que genera ese encierro, pero precisamente el aula es como tratar de cambiar ese tipo de emociones que sienten esas mujeres. En Bogotá la iniciativa empezó en tres cárceles, El Buen Pastor, La Picota y La Modelo. El libro, El Protagonista, se dirige hacia El Buen Pastor. En él están millones de letras que serán consumidas por mujeres privadas de la libertad. Tienen los cuatro campos de pensamiento, científico, el tecnológico, también tienen todo lo que tiene que ver con clases de sistemas, tienen que ver con clases de educación ambiental, ciencias. El ingreso es bastante complicado, deben ponerle sellos en los brazos a todo aquel que pase la primera puerta, así sea un hombre en una cárcel para mujeres. Pasamos los filtros de seguridad y ya estaban ellas con ansias de aprender química de alimentos. Llegan y empieza su clase de agricultura urbana. Tienen monitoras de chaleco verde que son profesionales en la vida, fuera de las rejas, pero que lamentablemente cometieron algún error en su pasado. Con este ejercicio educativo también aporta de una manera significativa la reducción de penas. Muchas personas terminan involucradas en situaciones que las han llevado a procesos judiciales. Finalmente es entender que ellos también merecen una oportunidad de salir adelante, de transformar. Es la educación el único camino que tenemos en este país, tanto los que están adentro como los que están afuera. Lo interesante del asunto es que si ellas estudian están ganando aprendizaje, pero a la vez se les reduce su tiempo de condena. Lo hacen con el fin de resocializarse y pensar en algo productivo mientras están tras los barrotes. Es uno de los tantos libros que ingresan a las cárceles de la capital colombiana para poder llevarles, como bien les decía, la educación allí a cada una de ellas. Pero de pronto quiero mostrarles a ustedes, ustedes de pronto se preguntarán en este momento qué es lo que tengo aquí en la mesa. Quiero invitar a mi querida Lina, venga para acá a ver, para que me ayude. Me invitaron a mí, Aníbal, qué pena. No hay mi guardinito que me haga cuatro sándwiches, usted sabe por qué. Cuatro sándwiches, imagínese, para los cuatro. Mi querida Lina, bueno, usted se pregunta también de pronto con nuestros televidentes, ¿qué es todo esto? Imagínese que estuvimos al interior de la cárcel El Buen Pastor. Cada una de las privadas de la libertad aprende ciencias naturales. Pero espéreme, ¿usted no consiguió esto en la plaza? Mi querida Lina, de por Dios, todo es de parte de las mujeres del Buen Pastor. Y le quiero contar algo muy importante. Ellas aprenden ciencias naturales. Mire, aprenden con una huerta que tienen allá adentro. O chubas. Tenemos hierbabuena. Estos sí son hierbas aromáticas. Ellas también a veces en estos tiempos de, digamos, de los virus que hay por todo lado, también el tema de las hierbas aromáticas. Tienen sus medicinas ancestrales ahí adentro. Claro. Acelga. Acelga. Hacen también dos cositas que me parecieron muy importantes. Pero estos lo cultivan dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Y los van a ver en nuestros televidentes a continuación. Pero quiero, mi querida Lina, hagamos un sanduichito para que ustedes prueben. ¿Aníbal quiere un sanduichito? Sí, claro. A ver, Aníbal que quiere un sanduichito. Hagamos un sanduich. Véalo, aquí está. Pongámosle el jamoncito. Póngale usted el queso. Yo les pongo los jamones. Yo le pongo el quesito aquí. Y vamos a que ustedes prueben, de pronto, la lechuga. Uno de los, digamos, como de las especialidades que hacen allí cada una de las privadas de la libertad. Y que aprenden a hacer es este tema de la lechuga. Angelita, ¿quieres un sanduichito? Quiero mostrarles. ¿Sanduichito? Mire, ahí está. Por ahí está diciendo la jefe que también quiere el sanduichito. Venga, les muestro de pronto aquí la lechuga. Esta es la lechuga que ellos mismos preparan allí al interior también de la cárcel. Póngale la lechuga, mi querida Lina. Sí, jefecita, yo ya me lavé las manos. Ahí está poniéndole la lechuga. Póngale el pancito y échale su mordisquito a mi querida Lina. Vea, el desayunito por adelantado. Desde la cárcel. Desde la cárcel, el buen pastor. Mientras... Un saludo para todas las mujeres de la cárcel, un buen pastor. Muchísimas gracias por estas verduritas. Mientras, Lina, exactamente, está en ese momento probando. Quiero mostrarles a ustedes cómo ellas hacen para aprender todo el tema de ciencias naturales a través de una huerta que tienen allí al interior de la cárcel, el buen pastor. El currículum de lo que hacen es bastante extenso. Cada una de ellas viene a tomar sus clases por grupos. Toman desde sistemas hasta matemáticas. Por ejemplo, los lunes. Empiezan con español y luego terminan los viernes con inglés toda la semana estudiando. Con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Justicia logramos firmar un acuerdo de entendimiento para poder llegar a las cárceles y ofrecer una estrategia educativa diferencial para impactar a las poblaciones que se encuentran privadas de la libertad. El día de hoy estuvimos en clase de ciencias naturales. Dentro de la cárcel del buen pastor, cada una de las mujeres tiene a su disposición esta huerta. Y lo que se busca es que a futuro todas ellas puedan salir con algo aprendido. Hoy estamos impactando en todas las cuatro cárceles del distrito y estamos llegando a 1.200 personas que están privadas de la libertad. Pero para el 2024 también incorporamos la población de la cárcel distrital. Lo curioso del tema es que cada cárcel tiene su propio colegio quien certifica su culminación del bachillerato de manera exitosa. Esta oferta educativa la estamos realizando con nuestros colegios oficiales, con maestros del distrito vinculados a la Secretaría de Educación y con profesionales de la dirección que acompañan el ejercicio pedagógico. Todos los días las mujeres privadas de la libertad reciben sus clases, todo en las horas de la mañana. Eso sí, cada una de ellas se levanta en medio de los barrotes, pero quieren intentar aprender mientras están tras las rejas. ¡Suscríbete al canal CityTV!